Buenas noches amiguitos de Gelito TV, buenas noches, sean bienvenidos aquí a su humilde rinconcito en el cielo. El día de hoy estamos en estas montañas suizas. Sabrosa el agua. Ya tenía mucho que no encontraba en mi garrafón. No hay que pelearnos bebé, hay que estar juntos siempre. Tú me ayudas, yo te ayudo. Amiguitos, pues miren, ya saben que uno anda aquí corriendo, que esto, que el otro, que ya es viernes. Y... ¡Ay, Casilda! Hoy es viernes, señor, señora. Hay que ir a visitar a ya saben quién. Amigas, amigos, qué felicidad, la verdad, por fin es viernes. Un viernesito calencho acá de estos que nos gustan, de salir con los compis, ir a cenar con el amor aquel que tenemos en Engorda. Visitar a las chicas malas, como ya les había comentado, otros, pues se quedan a ver una serie en casa y de televisión o de Netflix, de cualquier cosa. En fin, lo que haga, nada más un favor, hágalo feliz y con mucho ánimo y amor. Porque una cosa sí le garantizo, que todos, no sé, el próximo viernes, si los contamos, alguien va a faltar. Así que aproveche su fin de semana, aproveche su vida, su familia, las cosas bonitas que haga, que acostumbre hacer, hágalas y disfrútenlas, porque el próximo viernes no va a estar aquí con Gelito en el show. Yo sí voy a estar aquí, yo soy eterno. ¿Se saben el chiste, por cierto? Ah, vamos a poner música. Niños de la música. ¿Se saben el chiste de un perro que mandaron a la carnicería? Ahora voy a contar chistes. Ay, ay, ay. ¡Ay! Mis amigos de la máquina del sabor que no etiqueté, de una disculpa. ¿Quién más? Buenas noches, Gelito, desde Juanita Hurtado, Brian, Pilar, nuestros amigos de Santudita, hasta de un saludote. Buenas noches. Todo el día nos vemos, ¿verdad? Y ni platicamos hoy. Desde Gomocitlán, la máquina del sabor ya está lista. Ay, no estoy etiquetando ahorita, a la otra vez también, así se me... Ay, Dios mío. Una disculpa, ¿eh? Durando yo, corriendo. Les voy a contar el chiste del perrito, pues. Pues resulta... Resulta, amigos, que hace muchos, muchos años mandaron a la carnicería un perrito. Un perrito común y corriente de esos de cuatro patas, hocico, cola. Un perro normal, no de una raza especial. Un perrito normal. Llega a la carnicería, se acerca al negocio, y con su cara de perro, así todo triste, pues el carnicero... Ay, que ese perro, que no sé qué, úsula. Y disculpe, estima de la clientela, ¿no? La gente pensaba que ya estaban descargando la carne, pero no, el perro iba otra vez, se vuelve a meter, pero en el hocico ya se dio cuenta el carnicero, que llevaba un papel. Y el perrito lo veía, lo veía al señor carnicero, y se hace acerca el carnicero, toma el papel y empieza a leer. Por favor, dele a este perro un kilo de carne X, unas chuletas y X bistec aplastado, ¿no? Ahí está el dinero y no sé qué tanto, y sí ve que ahí estaba un billete de 500. Ah, pues el carnicero le prepara las cosas, las envuelve en su paquete, le da una bolsa y se la da al perro con su notita y el cambio. Y el perro agarra con su hocico la bolsa. Y ahí se va. El carnicero le llamó mucho la atención porque, pues, primera vez que había visto que un perro llegara a la carnicería, pues, por alimentos, ¿no? Le pareció muy, muy extraño, muy simpático. Entonces, a este carnicero lo que hizo fue seguir al perro. El perro salió del mercado, se fijó a los lados, cruzó la calle, bajó una cuadra, se paró en la esquina, esperó un camión y el carnicero atrás del perro. Se sube al camión, el señor también... Ah, se sube al camión y del cambio paga su pasaje. El carnicero, como tú y como yo, así admirados de... Ok, es un chiste, pero hay animalitos que tienen ese cerebrazo, ¿no? Y el carnicero, pues, seguía admirado, ¿no? Ahí va en la ruta con el perrito y el perrito, así sentadito, con su hocico y su carne. Ya le tocaba a la siguiente parada bajarse y empieza a rascar la puerta, ¿no? Para avisarle al chofer que el perro ya se iba a bajar. Se para toda la gente en el transporte viendo al perrito. Unos le tomaban fotos, le hicieron videos. Se baja el perro y el señor carnicero sigue al perro. Seguían caminando, llegan a la esquina, se cruza la calle con semáforo, ¿eh? Con semáforo y todo, el perro se cruzó la calle cuando le tocaba y el carnicero va atrás. Llega a una calle, se empieza a meter, llega a la puerta de una casa y con las patas empieza a arañar la puerta. Suelta la comida y... Y arañaba y arañaba y arañaba la puerta. A los pocos minutos sale el dueño de la casa, ve al perro, agarra el periódico y le empieza a dar una golpiza al perro. Pero golpes, pues golpes y patadas y toda la cosa. El carnicero se sorprende, corre y habla con el señor y le dice Oiga, ¿por qué le pego a este perro? Este perro es un genio, ese animalito es lo más increíble que he visto en mi vida Fue a mi carnicería, pagó, se subió a un transporte, cruzó la calle, se subió a un puente, pasó por un callejón Cruzó esta avenida grande con el semáforo, etc, etc, y usted le está pegando Qué inconsciente es usted, qué poco valora este animal Y el señor más enojado le dio todavía otros tres golpes al pobre perrito Y le dice, sí, será muy listo, pero ya en la semana esta es la segunda vez que olvida las llaves ¿Cómo la ves usted? Viene, antes de terminar el chiste Este chiste tiene una moraleja En este mundo, por más que hagas las cosas bien, seas listo y entregado en lo que tú hagas Siempre existirá una persona que no valore tu inteligencia, tu esfuerzo Busca quien te brinde apoyo y te motive día a día en tu vida Ahora, que si lo que quieres es seguir en ese lugar No te pongas triste de la nada Ya lo sabes Ahí no es Tú eres necio, necia en estar donde no te valoran Pobre perrito, ¿verdad? Pobre perrito Voy a leer mensajitos que tengamos por aquí Buenas noches, saludos amigos, saludos desde WAMOS Saludos cordiales Filmaciones Juárez, ya anda por aquí, un saludote Ay, qué bonito Qué bonito que hay Ya está la banda, ya se está juntando la banda Fíjense que Ahorita ya vamos a empezar con cuentos Y más cuentos de terror Vamos a comenzar Pero yo les quería Hacer una pregunta a ustedes Me ven mucho maestro Mucha gente que está metida En la pedagogía Y obviamente me siguen muchos niños Muchos jóvenes Adolescentes, etcétera, etcétera Hoy cargo lentes porque siento mis ojitos Bien cansados Hasta gotas me puse durante el día No sé por qué No sé por qué Pero bueno Andamos bien ¿De dónde vienen Los cuentos y leyendas? ¿Y por qué son tan famosos? Esa es una de las preguntas quizás Quizás más este Locas que a veces se hace uno No sé si ustedes Voy a pedirlo en la página de Gelito TV Hay una historia Que todos conocemos Que es la Llorona Y estaba viendo en unos libros Que hacen mención De que las primeras apariciones O los datos que se tienen Con respecto a la Llorona En el Tepeyac Había una diosa azteca Mexica Que desde hace O sea no es del 12 de diciembre Que todos los jóvenes católicos Adultos Familias, etcétera, etcétera Que van al Tepeyac Este por la religión católica Esas procesiones al Tepeyac No, hay libros Donde te dicen y te cuentan Que antes Tonantzin Iban muchas peregrinaciones Muchas procesiones Para ver a la Virgen Tonantzin Etcétera, etcétera Hay un libro Que Yo creo que voy a hacer Así un como Mini especial rapidito No me acuerdo ahorita El nombre del libro Pero en ese libro narra Que Tonantzin Era La Virgen del Tepeyac En una Revelación que hacía Con los mexicanos Con los mexicas Con los aztecas Con todos ellos Se aparecía Y lloraba Hay mis hijos La típica frase Pero advirtiendo De la llegada De los españoles Y la conquista Y todo lo que se suscitó Se dice Que En ese libro Que eran apariciones Donde ella Anunciaba La llegada De estos españoles Y ella Gritaba por sus hijos Que que va a ser De sus hijos Porque Pues como una deidad Que O omnipresente Pues ellos saben El presente El pasado El futuro ¿No? Y veía Pues todas las muertes Que se venían ¿No? Por lo de la conquista Y todo ese relajo Les voy a Voy a conseguir bien Los datos del libro Y les voy a contar Porque son dos libros Yo tengo uno Pero hay otro De un fraile Que también habla Del mismo tema Voy a hacer toda esa En estos días A ver si el fin de semana Me pongo en frío A buscar esa información Y Y les hago ese videito Y les enseño Los libros Y toda la cosa Para que crean Que no me No me invento Yo nomás unas historias No Está documentado Dice por aquí Es que bonito chiste Con reflexión Gracias Gracias Filmaciones Juárez ¿Quién más por aquí? Desde Oaxaca Maribel Un saludote Verdad García Un saludo Martiniano Teri Michele Un saludo Teri Michele Miguel Flores Betty Todna Todos los que andan por aquí Buenas noches Bienvenidos Y hablando de la Llorona Les voy a contar El contexto Más o menos De donde sale O O Quien se inventó La historia de la Llorona ¿No? En otros datos Porque aquí tenemos También otros datos Gracias 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 Ay que bonitas cosas Me mandan por Whatsapp Les gustó Ahora si La El fondo Gracias Gracias Está muy bonito Recuerden Adelantito Está Ese fraccionamiento Y todos los que gusten Un terrenito de 10x20 En Santa Rita Fraccionamiento Guamuz Guamuz Cuauz y Clan Guerrero Pueden Checarlo Desde 15 mil pesos Con el licenciado Francisco Al 757 Aquí aparece también 757 139 29 61 Ahí está Ahí está Miren 757 139 29 62 62 61 Bueno Ahorita me corrigen Si no imagínate Que oso ¿Verdad? Corríjanme Por favor Gracias Gracias Por sus comentarios Y sus cosas Extrañas Que me ponen Yo no sé Qué es eso Del pack Pero bueno Luego te lo mando Pura No es viernes No cabe duda Ya no respetan Déjenme por favor Estoy trabajando Les voy a contar La historia De la Llorona Pues La Llorona Es un fantasma Pues es que Es una mujer ¿Verdad? Pero Pues es un fantasma Del folclor Latinoamericano No nada más En México Una de las leyendas Más populares Del continente Su origen Se remonta Allá por el siglo XVI En México Y se la Describe Como una mujer Vestida de blanco Con el rostro Cubierto Por un velo Que suele vagar Por las noches Mientras llora Y se lamenta Por un horrible Crimen Que pues es La muerte De sus hijos Se cuenta Que luego De ser Abandonada Por su marido Y sin medios Para subsistir Decidió Cuando la escuchas ¿Verdad? A las historias Mejor Hazte una corbata En el pescuezo Y llévate Tus bendiciones Suena así La realidad Supera la ficción Y usted y yo Y usted y yo Sabemos Que ha habido Casos Donde Algunas Dami Pues En ese Desespero Pues si Si recurren A eso ¿No? A llevarse A los niños Vénganse Para acá Vamos a comernos Esto Y Y ya Se dio un caso Apenas Tendrá como Dos meses Más o menos En el norte De la república Mexicana Que le echaban La culpa A unos pollos Un pollo Loco Donde decían Que Que les habían Vendido el pollo Envenenado Y no se que Que estaba Dañado Los niños Se pusieron mal Y bla 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 Ya después Se supo Que Que la pareja De esta Una de la De las parejas De ese bonito Matrimonio Pues le quería Dar crán A la crán A los niños Porque pues Andaban mal Ya ven que El amor Apentonta En veces En veces Si En veces No Pero bueno Otra de las Historias Más famosas A nivel mundial Es del Famoso Jinete Sin cabeza ¿No? Y hay Películas Híjole Tiene muchas Muchas Este Historias Y leyendas Donde se cuentan El jinete Sin cabeza Pero en realidad Es una Una leyenda Que fíjese Usted Surgió en Estados Unidos Durante la Guerra De Independencia En el año De 1776 777 Acuérdense La guerra La guerra de Independencia De Estados Unidos 177 Y en lugar De 7 Bájenle Y 6 1776 En la batalla De Witty Plains El ejército Británico Recibió la ayuda De un grupo De mercenarios Alemanes Y uno de estos Hombres Fue Decapitado Se dice Que fue Enterrado En el cementerio De Sleeping Horrow Y desde ese Entonces Se le ve Cabalgando Por la noche Buscando La cabeza Perdida Existen Otras versiones Del jinete Sin cabeza Como la leyenda De los Dullaham En Irlanda No se si lo estoy Pronunciando bien Dullaham Esta figura Se puede ver Durante las noches Sobre un corcel Negro Sosteniendo Su tétrica Cabeza En la mano derecha O Sobre el lomo Del caballo Suele llevar Un látigo Hecho De cartílago Humano Y tiene Una vista Privilegiada Que le permite Acabar con Quien se encuentre En su camino Su origen Está ligado Al dios Celta De la fertilidad Crom Do A quien Se le honraba Con sacrificios Humanos Que incluían La decapitación Y fíjese Se espantan De los aztecas Pero bueno Cuando el cristianismo Comenzó A imperar En Irlanda Y se extinguieron Los ritos Antiguos Irlanda Estamos hablando De Inglaterra Todos esos lugares Comenzó a circular El mito De que Crom Do Había decidido Reencarnar En los Dullaham Para obtener Venganza Debido Al olvido En el que Había caído Que curioso Si nosotros Leemos Las historias De otros Países Como es Irlanda Que también Tenían Sacrificios Humanos Que también Hacían sus O sea Son los Número uno En brujería A nivel mundial Los ingleses Pero cuando Hablan de los Aztecas Hasta el mismo Mexicano Ay no Que vergüenza No quieren Hablar De los sacrificios Que se hacían El pozole Que era de 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 personas Etcétera 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 Los apodos Que hay Y también El pozole Que se dedican A A las personas En los carteles Pero bueno Tenemos una cultura Bien bonita No hay que sentirnos Ni tener vergüenza De nada Porque hay otros lugares Que están Peor Aquí si quiere Ya se acabó Eso Se van a China Se van a Japón Se van a Corea Ya ven que allá Todo lo que comen En uno de esos tres países No voy a decir Cuál Por ejemplo Allá Hoy Que estamos A 22 De Noviembre Del 2024 Existen Mercados Donde allá Hay El chinito Japonesito Coreano Que se desaparece En ese mercado Lo filetean Y lo venden Y estamos En el 2024 Y ellos Con su Calendario chino Están en el año 5000 No se que Y aquí Hace 500 años Se acabó Todo eso Ya lo único Que se hace Es andar Ahí con el copal Andar rezando Andar pidiendo Convirtiéndose En Nahual Y la gente Se espanta Ay Mexicanos Feos Y hay lugares En el mundo Que les vuelvo a repetir Siendo La fecha Que es Están Gente En Mercados Hay mercados Como Pues allá Ya ven que Son muchos Pero no tienen Eso hacen Chequen Hay mucho 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 Documental Que hablan De esa Situación Allá Julio César Un saludote Gracias amigos Regalen Like Y compartan Por favor Les agradecería Mucho 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 No Más Para que La gente Se entretenga Hablando De entretenidas Ven que Ahorita Están Con su Relajo De los OVNIs En Estados Unidos Y si Si fuera México Yo creo Que hay un Problemita Allá Con El Presidente No sé Si el que Va a Entrar O el que Va a Salir Y Y como Que mandan Esa Distracción Para que El gringo Este pensando En el OVNI En lugar De la Situación Que están Viviendo Porque Ya ven Con Rusia Está Todo lo que Da Los Misiles Y el Relajo No se Había puesto A pensar Usted Eso Está Raro ¿No? Aquí En México Hubo Una Situación ¿Se Acuerdan Del Chupacabras Por Ejemplo? Si Ese Perro Con Colmillos Ese Monstrito De Un Metro Ese Personaje Con Tres Dedos Que Parecía Dinosaurio Con Espinas En La Espalda Bueno Les Cuento El Chupacabras Ay El Chupacabras El Jaime Maussan ¿Verdad? Ay Dios mío Cómo se presta La gente Pero bueno Así ganan Pues Ya no estoy hablando Por hablar Pero esa gente Los programas Documentales Videos Especiales Viajaban De un lado Para otro Entrevistaban A la gente Esta leyenda La leyenda Comenzó A mediados De De los años De 1990 No En México Esto Sucedió En Puerto Rico Rápidamente Se Extendió Por toda Latinoamérica Muy Convenientemente Habíamos Hablado En el otro Programa De De Hitchin Acción Reacción Solución Acción Genera Un problema Reacción La gente Se espanta Solución El gobierno Viene Y te Salva Como En Todas Las Películas Americanas Los OVNIs Única Y Exclusivamente Desde el Espacio No Más Ven Estados Unidos O sea No Pueden Ir A Brasil No Pueden Ir A África Que Son Los Continentes Yo Creo Que Más Grandototes Que Se Ven Ah No Pues Van El Marciano Llegan Más A Estados Unidos Y Gracias Estados Unidos Nos Vamos A Salvar El Día Programaron Y Vamos A Esperar A Ver Que Pasa Tontera Lo Bueno No No Es Cierto Quiero Mi Visa Perdóneme Señor Presidente De Los Estados Unidos Bueno Esta Cosa De El Chupacabras Empezó En Puerto Rico Y Luego Se Viene Latinoamérica Y Parte De Estados Unidos También Los Gringos Andaban Oh My God El Chupacabras Era Un Monstruo Que Succionaba La Sangre De Su Presa A Través De Perforaciones En El Cuello Tal Como Si Fuese Un Guampirito Solía Atacar Al Ganado A Animales Domésticos Perros Gatos En Zonas Rurales Allá En El Campo Especialmente Por ejemplo Las Cabras Como Le Gustaba Las Cabras El Chupacabras Por Eso Se Llamaba El Chupacabras Pues De Ahí Su Nombre Amiguitos Su Fama Fue Tan Grande Les Dijo Documentales Programas Los Fines De Semana Uy Este El Presidente Este Carlitos Feliz Mientras Estaba Nos Nos Acá Estabamos Acá En El Monte Con Un Palo Y Este Un Machete Buscando Chupacabras Su Fama Fue Tan Grande Que Se Llegaron A Reportar Casos Fíjese En Rusia En China En Filipinas Estos Avistamientos Se Les Describió De Formas Variadas Algunos Aseguraban Que Eran Una Criatura Bípeda De Dos Patas De Aproximadamente Un Metro De Alto Uno Decía Que Tenía La Piel Gris Y Escamosa Otro Era Peludo Era Parecido A Un Oso Pero Atravesado Con Muchas Espinas Desde El Cuello Hasta La Cola Como Dina Sauri Según Ellos Y sus Tonteras También Se Le Definió Como Un Lagarto Gigante E Incluso Como Una Nueva Especie De Perro Salvaje Hoy Lo Ve Pues Nomás Así Que Dice Aquí Dice Julio César Dice Saludos 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 Dice Yo tuve Un Avistamiento De Un Objeto Volador No Identificado Hace Unos 15 Años En La Semana Me Mandaron Una Foto Del Cerro De La Cruz Y Estaban No No Es Cierto Que Esa Foto La Tomaron Con Maíz No Pero Bueno Yo si te creo Julio Yo si te creo También Este Contigo Ya nos Contaron Una Del Deportivo Un En 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 Amita Un Chavo Nos Contó Que Se Lo Llegó Bueno Ahorita Es Un Joven Adulto Pero Se Lo Llegó De Niño Y Contigo Julio César Ya Son Tres Personas De Aquí De Tlapa Que Nos Cuentan Y Cuatro Con Con Foto Anónima Que Nos Mandaron De De Ese OVNI Que Está En El Que Se Ve A Un Ladito Del Cerro De La Cruz Compartí Un Vídeo Que Hice En El 2016 2015 Hace Diez Años Donde Tengo Fotos De Guamustitlán Hualac Tlapa Y No Me Acuerdo Otro Lugar De Estos Tres Lugares Son Fotos Y Videos Donde De OVNIs Que Compartí Aquí En En El Canal De Gelito TV Y Si No Lo Pueden Buscar En Youtube También Ahí Pongan OVNIs Guamustitlán Hualac Tlapa Y Es Una Es Un Pequeño Documental Que Hice Como De Diez Minutos Quince Minutos Y Habla De Todos Los OVNIs Que Se Han Visto Con Fotos Y Videos Y Este Y Platicando Con Ellos Está Muy Bonito Y Muy Interesante Para Los Que Creen Y Para Los Que No Creen Pues Pueden Verlo Lo Importante Es Tener Algo Aquí En La Cabeza Para Platicar Y Contarle A Quien Ustedes Quieran Echar El Chisme De Ah De Los OVNIs Aquí En Kualak Esos OVNIs De Kualak Que Bonitos Están Ahí Está El Video Y Ahí Están Las Fotos Y En El Canal También Ahí Está Pueden Buscarlo Pues Amigos Yo Me Despido Muchas Muchas Gracias A todos Ustedes Por Haber Estado Aquí En Gelito TV Gracias Por Compartir Gracias Muchas Gracias Por Estar Con Nosotros Este Viernes Diviértase Hoy Le Toca Hoy Le Toca Visitar A Las Piernidas Hoy Hoy Es un Buen Día Para Salir Para Salir Un Vaquito A Ver Cómo Están Llegaron Unas Bien Bonitas Bien Bien Bonitas A Ver Vamos A ver Qué Dice Nuestro Amigo Julio Lo Que Vi Fue Completamente Real Fue La Madrugada Que Subí A Mi Azotea A Perder El Tiempo Y Al Voltear Hacia La Torre De La Capilla Del Tepeyac Vi Como Una Figura En Forma De Hexágono Verde Fluorescente Muy Bien Definido A Estar Escribiendo Dicelas Oye No 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 Pero Si Y Así Como Esa Julio Hay Varias Historias Gracias Por Compartirla Ay Es Cuando Uno Dice Como No Tenía Una Cámara En Ese Rato ¿Verdad? Y Ahorita Se Van A Dar Más Más Avistamientos Se Va A Ver Se Van A Ver Más Avistamientos Ya Dijeron Ok Existen Los OVNIS Están Hay una película No sé si se acuerdan De unos viejitos Que Se Metían A Una Alberca Y había Unas Piedras Que Eran Como Unos Huevos Donde Vivían Esos Marcianitos Y Este Y Ahí Estaban Rejuvenecían Se Sentían Más Ágiles Más Fuertes Corrían Y Todo Eso Ya Estaba Esa Película Hay Otra Película Donde Unos Ángeles Como Ángeles Parecen Mantarrayas Su Carita Y Las Alitas Así Andan En el Fondo Del Mar Las Famosas Sirenas Se Dice Que Son Los Los Este Los Alien Javier Aurelio Buenas Noches Bienvenido Dice Julio César Ese Hexágono Bien Definido Color Verde Fluorescente Cruzaba El cielo El cielo Pero Lentamente Ya Nosotros Ya Sabemos Aquí De Cuál Es La Ruta Que Sería Como De La Constitución Hacia el Cerro De La Cruz Esa es la Ruta Que ellos Siguen De Cualquier Parte De De Aquí De La Ciudad Se Puede Ver Esa Esa Ruta Si Si Ustedes Se Sientan Así Una Tarde Noche A ver El cielo Ahí Van A ver Esas Lunas Yo Les Digo Así Como Lunitas Que Pasan Bien Curiosas El cielo Es muy Curioso Y Lo Que se Viene Hace Muchos Hace Muchos Años Estaba Escuchando Yo Una Pregunta Que Hacía Un Científico Que La Pregunta Es Hay Vida En Otros Planetas La Pregunta No Es El Problema El Miedo Es La Respuesta Cualquiera De Las Dos Respuestas Es De Tener Mucho Miedo Que Digan Ajá Si Hay Vida En Otro Planeta Van A Venir Nos Van A Atacar Nos Van A Hacer Algo Y Ajá No Hay Vida Somos Los Únicos Que Miedo No Que Miedo También Estar Solo Y Ahí Es Cuando Empiezas A Hacer Filosofía De Que Ok Cuando Uno Nace Nace Solo Crece Etcétera Etcétera Y Al Final Todo Lo Que Tú Lo Haz Y Las Decisiones Que Tomes Las Haces Tú Solo Poder Decir Ah Es Que Mi Esposa Me Aconsejó Mi Esposo Me Aconsejó Etcé Etcé Pero Al Final Es Algo Que Tú Quieres Y Que Tú Vas A Hacer Y Al Final De Tus Días Pues Vas A morir Solo Nadie Va A Decir Este Voy Yo Tú Síguele Aquí Campechaniando Y echando Relajo Voy Por Ti Nadie Y Pero Se Imaginan Que Ese Sea El Resumen De Tu Vida Estás Solo En el Universo No Hay Nadie Creíste Pensaste Que Aquel Planeta Porque Tenía Las Mismas Características Que Este Ibas A Encontrar Algo Similar Es Una Fantasía Es Una Quimera Es Un Sueño Definitivamente El Pensar Si hay Vida O No Hay Vida Y Como Les Digo Si Hay Qué Miedo Y Si No Hay Qué Miedo Dice Julio César Totalmente Claro Lo que Vi Y Terminó Por Ocultarse Atrás Del Cerro Duró Como Unos Tres Segundos Y Fue Increíble En La Mañana Les Conté A Mis Padres Pero No Me Creyeron Al Contraron Dijeron Que Fue Un Mal Aire Por Estar En La Madrugada En La Mera Noche Allá Arriba No De Bien Torcido Del Aire Muchas Gracias Gracias Por Sus Comentarios Gracias Gracias De Verdad Y Bueno Yo Me Despido Porque Ya Es Viernes Hay Que Ir A La Calle Voy A ver Yo Aquí A Estas Mujeres Porque Ay Pobres Chamacas Me Dan Lástima Me Dan Tristeza Dios Mío Coraje Ahí Están Con Poca Ropa Voy A ver Cuanto Les Llevo A Estas Mujeres Pobrecitas Amigos Saúl Vázquez Flores Amigo Llegaste Tarde Caray Pero Bueno Gracias Gracias Por sus Like Gracias Por compartir Maestra Y Aquí Está La Maestra Castro Un Saludo Amigo Saúl Gracias Por compartir Gracias Por su Like Que Pase Bonita Noche Me Despido Un Poquito Temprano Porque Este Ya Ni Mandan Mensajes Ustedes Ya No Me Historias Pero Amiguitos Saludos Desde San Antonio Texas Un Saludo Saúl Ay San Antonio Texas Mi Pueblo Mi Gente De Allá Soy Amigos Muchas Gracias Que Descansen Que Tengan Una Bonita Bonita Noche De Terror Y De Suspenso De Dos Tua Ve V V Gracias.